Un tercer movimiento, pero Joao se interpone entre Yogo y el dinero. Se gira y coge el pañuelo. Ya tenemos ganador. Cuando el ganador engaña a su oponente, lo hace sin destruir el espíritu del juego. El juego del dinero es pura estrategia. Por ello parece reservado a los viejos maestros de capoeira angola. Lección número 5. No siempre se juega capoeira para ganar. Como en la vida, a veces el objetivo es la supervivencia. Hola, mestre. Es un pequeño Josette. Josette, mestre pequeño. Mestre pequeño, encantado. Hola, Josette. ¿Se va bien? Mestre pequeño sigue caminando dos horas cada día para enseñar en un fuerte abandonado. Aunque técnicamente es un okupa, Este es el edificio donde ha enseñado capoeira antes de que Yogo empezara como alumno suyo. Pese a estar considerado un tesoro nacional, la escuela donde ha enseñado durante décadas podría ser reclamada por la ciudad. A pesar de estas difíciles condiciones, mestre Joao acepta su situación con humildad. Durante mi visita se muestra alegre y jovial. Hoy es un gran día. Es el cumpleaños del maestro. Me han dicho que le gustaría una camisa blanca y estoy deseando que llegue la fiesta de esta noche. que llegue la fiesta de esta noche. ¡Vamos a ver! En cuanto entro en la academia, siento el cariño de los alumnos por su anciano maestro. Me cuentan que como regalo, ellos han pintado la habitación donde enseñan. Pero debido a la falta de dinero, han tenido que diluir la pintura con agua. Sigue húmeda, por lo que si te apoyas en las paredes, te llevas un bonito recuerdo de color verde. Pero nada ensombrece la celebración y las canciones y los bailes y la capoeira duran hasta bien entrada la noche. Como el berimbau es el instrumento que habla con los espíritus, el maestro Joao lo usa para impartir bendiciones a sus invitados. Necesito su bendición. Me he prometido a mí misma entrar en la roda antes de abandonar Salvador. Durante siglos, los capoeiristas han puesto a prueba su habilidad en las playas de Salvador de Bahía. Se acerca el final del viaje para Josette y está más decidida que nunca a entrar en el círculo de lucha. La roda. Pasa el tiempo y se enfrenta a su última sesión de adiestramiento con su compañera de artes marciales, Colette de Sile. Antes de ir a la clase de Yoko, Josette quiere hacer una última cosa. Los dulces sonidos del berimbau la llevan hasta el mestre Olavo. Mira quién viene por aquí. Mi amiga Josette. Esto es para ti. Habría querido comprar uno de los berimbau del maestro Olavo. Me emociona su regalo y la lección improvisada que recibo del maestro en persona. Con un berimbau en la mano, me siento un paso más cerca de ser una auténtica capoeirista. Es una inyección de confianza antes de mi última clase con mestre Yoko. Como una forma de malicia y para preservar sus tradiciones africanas, los esclavos desarrollaron expresiones singulares y clandestinas de religión, como el candomblé y su propio panteón de figuras religiosas, los orichas. Los capoeiristas suelen invocar la protección de los orichas. Hoy, el candomblé es honrado con grandes estatuas de orichas que emergen de las aguas del Parque Tororodique, en Salvador. Mi última clase coincide con el ayuno semanal de Yoko. Todos los viernes ayuna y se viste completamente de blanco, según sus creencias del candomblé. Hace un calor insoportable. Yoko no deja de practicar duramente y sabiendo que es su día de ayuno, me sorprende su energía. Yo también siento la tensión. Nunca he tenido tanto calor. Sí, señor Zé. No, 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 no. Eso, señor Zé. Sí. Sí. Dos. Tras. Duas ou tres. Por si la clase no fuera suficiente, al final Yogo propone hacer una roda. Yogo estrecha el círculo, dificultando aún más la capacidad de maniobra. Yogo es famoso por pelear en lugares pequeños, una esquina, encima de una mesa o una puerta. Quiero hacerlo, pero no me atrevo. Quizá debería esperar a estar más preparada. ¿Le ha dado un tirón? Da las gracias al otro participante y abandona la roda. Pero es un truco, vuelve con otra finta. Un elegante ejemplo de malicia. El mestre Yogo se acerca a mí. Parece que es mi turno, a menos que sea otro truco. No, es de verdad. Allá voy. Cada movimiento es una lucha, pero yo sigo. Gracias a Dios, el maestro Yogo me guía y deja los trucos para otros oponentes más abezados. Sigo sus instrucciones, regresando a la yinga. No le quito los ojos de encima y hago lo que puedo por formar parte de esta curiosa conversación. La mayoría de las artes marciales, han nacido de la guerra. La capoeira nació de la resistencia. Obligada en su momento a disfrazarse de inofensiva danza, hoy es una expresión alegre y desafiante de la cultura afro-brasileña. Pronto me iré de Salvador, pero regresaré a casa con muchos recuerdos de los maestros. Los trucos de acordeón, el orgullo de Nenel Bimba por los logros de su padre, la musicalidad de Olavo. La alegría y el compromiso de Boayente con su comunidad. La experiencia y dedicación de Joao Pequeno. La capoeira es una metáfora de la lucha por la vida en Brasil. Forjada en el terror y la opresión de la esclavitud, la capoeira se ha convertido en una triunfante expresión del deseo de la gente, no sólo de sobrevivir, sino de prosperar. Mi objetivo como luchadora de artes marciales es trascender la dimensión cotidiana de la vida y alcanzar lo que consiguen los maestros, un toque de invencibilidad.